Segmentar a nuestros clientes, conocerlos, contactar con ellos, romper el hielo, despertar su interés, venderles, todo esto es demasiado costoso. Hay demasiado desplazamiento, llamadas de teléfono, emails, propuestas que realizar. Una vez que le hemos vendido a un cliente es mucho más sencillo venderle de nuevo. De ahí que nunca te conformes con venderle solamente un producto, que incrementes el ticket medio de compra vendiendo mucho más productos adicionales a tus clientes. Es fundamental que hoy en día las empresas tomen conciencia de que tienen que realmente crear productos adicionales a todos aquellos productos que ya están vendiendo. Esto va a hacer que aumente su rentabilidad y además que el cliente acabe con una solución mucho más completa de lo que idealmente había pensado. Se han hecho estudios sobre cuánto nos cuesta mantener a un cliente y cuánto nos cuesta hacer un nuevo cliente y los resultados son asombrosos. Nos cuesta 10 veces más hacer un nuevo cliente que mantener a uno que ya tenemos. Esto nos invita a todas las empresas a establecer estrategias de fidelización de nuestros clientes, de hacer que tengan cada vez soluciones más completas con nosotros, de hacer que cada vez tengan más contacto con nosotros y de cada vez que piensen en una solución para ellos estén pensando en nuestra empresa. Cualquier empresa tendría que tener estrategias de fidelización de sus clientes. Me parece fundamental porque muchas empresas se conforman con vender, pero realmente no hacen clientes. A mí me gusta mucho más hacer clientes, conseguir hacer clientes de por vida, relaciones de beneficio mutuo y a largo plazo, que van a hacer que mi empresa tenga cada vez mucha más rentabilidad de una forma mucho más sencilla. Hay personas y empresas que están siempre haciendo clientes, pero los hacen tan rápido como los pierden y esto en definitiva lo que provoca es que tengan que invertir muchos esfuerzos comerciales, que las personas se acaben completamente agotados y además que sus esfuerzos no tengan una merecida recompensa. De ahí que me parezca fundamental fidelizar a los clientes. Con todo lo que cuesta hacer a un cliente, ¿por qué no lo fidelizas? ¿Qué está ocurriendo que el cliente no se quiere quedar con tu solución? Es posible que la solución no sea la mejor. Es posible que nuestra solución sea mediocre y tengamos que mejorarla. O a lo mejor es posible que nos hayamos olvidado del cliente una vez que le hemos vendido. Es posible que el cliente tuviera alguna queja o reclamación y no la atendiéramos bien. Es posible que no hayamos hecho realmente una venta cruzada con el cliente, que no hayamos ofrecido una solución más completa con más productos que el cliente podría utilizar y beneficiarse de ello. Hay realmente muchos factores que hacen que perdamos clientes. Muchas empresas dejan de innovar y al día siguiente están perdiendo clientes. Muchas empresas no cuidan sus redes comerciales, no las motivan y hacen que realmente al día siguiente estén perdiendo clientes. Muchas empresas no mantienen un contacto con el cliente directo y realmente un contacto continuo para que el cliente esté siempre informado y están cada día perdiendo clientes. Piensa que cada cliente tiene muchas opciones además de la tuya y en definitiva cada vez que exige una solución como la tuya es posible que se acuerde de la opción de la competencia. Así que te recomiendo que a partir de ahora centres mucho más esfuerzos en la fidelización. Eso va a hacer que tengas que invertir mucho menos recursos comerciales, que sea mucho más fácil vender y que en definitiva aumenten tus resultados.